muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA muy buenas amigos pues nada como ya habéis visto en el título hoy vamos a presentar nuestro sistema de osmosis a la inversa os lo voy a mostrar en cámara es de la marca es muy básico son tres etapas pero para el agua que yo tengo en mi ciudad pues va más que de sobra vale porque me suele salir a unos 48 TDS ahora mismo con el sistema de osmosis vale y para lo que yo lo quiero que es para las caridinas me viene bien si ya sube pues ya le meteremos alguna otra etapa como me han dicho algunos compañeros meterle alguna más de carbón pero no creo que tengan que llegar nunca a la de resina como ya os he dicho pues son tres etapas viene con una de carbón activo una de que es la primera por la que entra el agua que es la de lo una especie de perdón lo que lleva que lo que hace es atraparlo las impurezas más grandes que tiene el agua luego pasa por la de carbón que sería la segunda etapa y por último la etapa de la osmosis que desmineraliza el agua por última vale trae dos dos salidas una sería la roja que sería para el agua de desecho y la azul que sería ya nuestra agua de osmosis de todas formas ahora estoy sacando un poco de agua de osmosis y os lo voy a mostrar como siempre ya sabéis que nosotros aquí intentamos buscar el mejor precio pero sin olvidarnos de lo que es la calidad entonces en este caso yo lo estaba probando por eso no he sacado no quería sacar el vídeo antes así que yo lo estaba probando y he visto que es un buen aparato de osmosis vale por lo menos a mí me funciona porque a mí me suele salir el agua de la red me sale a unos 130 140 tds y me la está dejando a 4 a 8 tds todavía no lo sé seguro porque aquí en sevilla no para de llover entonces cuando llueve la calidad del agua empeora así que esperaremos también a ver si aún así baja los tds de todas formas cada aparato de tds también mide diferente yo tengo un aparato de tds que es el típico que tiene casi todo el mundo vale precio calidad el mejorcito no es ni el más caro ni tampoco vale un euro de todas formas hemos vuelto a pedir otro porque quiero hacer mediciones con los dos y quedarme con la media así que nada a mí me funciona me ha costado unos 35 euros un precio totalmente asequible porque suelen rondar a los 60 70 80 100 euros vale esto es muy básico también no trae depósito no trae grifos no trae bomba no trae nada simplemente trae el equipo de las tres etapas el carbón el de perdón y él y la osmosis vale trae todo su su tubería todas las tuberías las trae trae la llave para abrir el filtro de la osmosis y trae también una entrada de agua para conectarla directamente a la ducha yo lo tengo conectado a la ducha ahora os lo explicaré de todas formas a mí esa entrada no me ha valido pero vamos he ido a una ferretería de aquí de mi barrio y por un euro y medio he comprado un adaptador así que bueno no me enrollo más vamos a ver lo que lo que tenemos ahí como podéis ver no tiene mucha historia lo tengo aquí en la ducha lo tengo conectado a la mangueta de lo que es la ducha del o el telefonillo como lo llaméis por ahí vale las cachofas y como veis pues la rosca está blanca más grande que está entonces he tenido que comprar una disminución vale se lo lleváis a la ferretería y él ya os dice lo que lo que tenéis que llevar entonces entra el agua por aquí vale y ya pues va conectando en los diferentes filtros como os decía antes tenemos la manguerita roja que es por la que sale el agua de desecho vale que iría conectada aquí y la manguerita azul que es nuestro agua de osmosis que sale así despacito despacito pero sale vale yo lo tengo aquí con el puesto a un deposito ahora mismo de 12 litros lo que veis aquí bueno es porque voy sacándola para reponer en diferentes botes como este por ejemplo vale que tenemos ahí la voy metiendo ahí y nada pues aquí lo tenemos y poco más ya os digo muy simple no necesita corriente no necesita nada simplemente con la presión que tenemos en la red esto funciona por aquí el desecho y por aquí el agua buena pues muy bien ya lo habéis visto es algo muy simple siempre podéis agrandar queréis un filtro de resina porque os haga falta pues lo podéis conectar queréis otro de carbón lo podéis ponerse así sucesivamente suele sacar dice el fabricante 180 litros diario vale dependiendo de la presión que tengáis a mí me está saliendo ahora mismo unos 80 litros al día vale de todas formas para mí es más que suficiente ya que yo los cambios lo hago una vez a la semana me lo preparo bien preparado y ya está así que nada amigo aquí os dejo un producto que he probado que sale muy bien de precio unos 35 euros ya os he dicho la página tiene un mínimo de 40 euros para que el envío te salga gratuito yo lo que hice fue pedir un test de gh me hacía falta y pues por 40 euros me traje el aparato dos mozis y un test de gh pues nada amigos lo dicho espero que os haya gustado y no estás suscrito suscríbete porque van a venir un porrón de vídeos nuevos un saludito a mi grupo un blague un saludito a mi grupo de unidos por los acuarios fa tanto el de whatsapp como el de facebook un saludito para todos y cada uno de mis suscriptores hasta el siguiente vídeo chao y